Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Paukar. En este video te quiero compartir cómo tú puedes publicar un artículo en tu blog de WordPress. Te voy a compartir cómo tú puedes agregar categorías, los tags y todo lo que conlleva en publicar un artículo en un blog. Así que si te interesa este video te invito a que te quede hasta el final. Lo primero que tenemos que hacer es pues loggearnos adentro de nuestro escritorio de WordPress. Para loggearnos pues simplemente nos vamos acá a nuestra dirección de nuestro blog. Vamos a poner el nombre de dominio, raya diagonal, wp, raya admin. Hacemos clic en enter, entramos el nombre de usuario, la contraseña y hacemos clic en acceder. Una vez que estemos dentro del escritorio de WordPress nos vamos a ir acá a la izquierda donde dice entradas. Vamos a hacer clic en añadir nueva. Y en esta parte pues estamos listos para escribir el artículo. Pues también tengo la opción de utilizar Divi. Para este video pues no voy a utilizar Divi, voy a utilizar el editor de Gutenberg. Hacemos clic aquí en esta parte. Lo que yo hago pues es utilizar Microsoft para formatear mi artículo. Así que pues me voy a ir acá. Ya tengo pues el artículo listo. Primeramente pues voy a copiar lo que es el título. Voy a copiarlo. Voy a ir atrás pues al editor de Gutenberg. Voy a escribir aquí el título. Vamos a pegar ahí. Muy bien. Pues ya tenemos el título listo. Ahora lo que voy a hacer es pues copiar el texto completo. El artículo completo. Voy a regresarme acá. Voy a seleccionar todo. Hacemos clic derecho. Vamos a copiar. Regresamos. Vamos a hacer clic en esta parte. Y vamos a hacer clic derecho. Y vamos a pegarlo ahí. Como te puedes dar cuenta el artículo ya está listo. Ahora pues si tú quieres hacer algún cambio. O hacer algún ajuste. Pues lo puedes hacerlo desde aquí. Ya tienes el artículo completo. Otra cosa que es muy importante que debemos de tener en cuenta. Nosotros debemos de agregar lo que son las categorías. Pues está aquí en la parte derecha. Hacemos clic aquí. Como te puedes dar cuenta pues aquí yo tengo algunas categorías. Así que pues yo voy a crear otra categoría. Haciendo clic aquí donde dice añadir nueva categoría. Como este artículo habla del marketing digital. Pues yo voy a copiar lo que es esta palabra de marketing digital. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar aquí. Luego de hacer eso pues hacemos clic en añadir nueva categoría. Y como te puedes dar cuenta pues aquí ya se añadió. Entonces si este artículo habla de marketing digital. Pues es obvio que tiene que estar pues en la categoría de marketing digital. Para que de esa manera pues nuestros lectores puedan encontrar más fácil pues el artículo que están buscando. Otra cosa que debemos hacer es también lo que son las etiquetas. Ahora mismo pues ya no son muy necesarias. Pero lo podemos utilizar muy poco. Pues las etiquetas son como palabras claves. Que te ayudan a posicionar un poco más el artículo. Tú puedes poner uno, dos, hasta tres como máximo de etiquetas o palabras claves. Pues en mi caso yo lo voy a poner dos. Voy a copiar igualmente esta palabra clave que está aquí. Lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a hacer clic en enter. La otra palabra clave que voy a poner ahí se llama. Lo tengo por aquí. Que viene siendo marketing de contenidos. Vamos a copiar. Ok, vamos a pegarlo ahí. Vamos a hacer clic en enter. Muy bien. Pues ya tenemos aquí dos etiquetas. Así que pues lo podemos cerrar. Otra cosa que tú puedes hacer aquí es pues que tú también tienes que poner lo que es la imagen destacada. Haciendo clic en esta parte. Aquí vamos a hacer clic aquí para subir nuestra imagen. Nos vamos a ir acá. A subir archivos. Vamos a seleccionar archivos. Seleccionamos pues nuestra imagen. Hacemos clic en open. Muy bien. Lo tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es pues vamos a hacer clic aquí donde dice establecer imagen destacada. Hacemos clic ahí. Muy bien. Lo tenemos ahí. Nosotros podemos hacer una vista previa haciendo clic aquí en esta parte. Hacemos clic ahí. Como te puedes dar cuenta pues aquí tenemos lo que es el título. Acá abajo está la imagen destacada. Y acá abajo está pues lo que son todo el texto completo. El artículo completo. Si hay algún error o algún ajuste que tú puedas hacerlo. Como ya te mencioné pues te regresas allá atrás. Aquí simplemente buscas en donde esté el error y tú puedes ir pues corrigiendo. Tengo un video completo de cómo utilizar el editor de Gutenberg. El link te voy a dejar acá abajo en la descripción del video para que aprendas si no sabes utilizar todavía este editor. Otra cosa que te quiero compartir aquí en este video es si tú quieres redireccionar o enlazar hacia otro artículo. Tú lo puedes hacerlo. Para hacer eso pues simplemente tú tienes que buscar una palabra pues que esté relacionada al artículo que tú quieres enviarlo. Pues en mi caso voy a mandar por ejemplo voy a seleccionar aquí en donde dice marketing de contenido que tengo otro artículo relacionado con eso. Y pues voy a seleccionarlo todo aquí. Aquí en esta parte pues están las herramientas. Vamos a hacer clic donde dice el link. Aquí en esta parte tienes que entrar el enlace, la dirección del artículo a donde quieres enviar. Pues en mi caso yo voy a regresar al blog. Voy a ir aquí al blog y voy a buscar en donde tengo pues el artículo relacionado que viene siendo este. Voy a copiar aquí el enlace. Lo voy a pegar aquí en esta parte. Hago clic derecho y lo hago pegar ahí. Luego de eso pues voy a hacer clic en enter. Tienes la opción aquí de abrir en una pestaña nueva. Vamos a activarlo esa parte. Y luego hacemos clic pues en enter en el teclado. O también podríamos hacer clic ahí. Muy bien. Pues ya ahora este enlace está activo. Aquí en esta parte derecha tenemos también la opción de nosotros ponerlo por ejemplo pública, que sea privado, que sea pues con contraseña. Lo podemos poner aquí. Aquí tenemos la opción de pues publicarlo inmediatamente o podemos programarlo para una fecha determinada. Una vez que pues el artículo esté todo bien, pues asegúrate que todo esté correcto. Lo que vas a hacer es pues a publicar aquí en esta parte. Haces clic otra vez publicar. Aquí en esta parte nosotros ya podemos ver la entrada haciendo clic aquí. Pues aquí está lo que es el título, la imagen, pues aquí está el texto. Como te puedes dar cuenta, pues todo está bien. Y aquí acá abajo debe estar también el enlace que nosotros pusimos. Está aquí como tú puedes ver aquí. Si tú pasas el curso por arriba, se ve que está activo. Si hacemos clic aquí y pues nos manda pues a este artículo que acabamos de enlazarlo. Así que así es como tú puedes publicar un contenido a tu blog de WordPress. Espero que este video te haya sido útil. Y por último no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Pues que ya que aquí estoy subiendo contenido regularmente. Ayúdame a dar una manito para arriba. Si tienes comentarios, dudas, déjamelo acá abajo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Gracias!